Estimados visitantes de nuestra página web, este es un video de apoyo al Museo de los Perales. El Museo de los Perales se ha integrado a la Arduiva en cuanto a la celebración de la Noche del Museo, actividad que convoca a los visitantes y a los locales del sector de los Perales a que vayan de noche a su museo. Este año 2014 hemos apoyado como grupo de otras citas al Museo de los Perales con la puesta en valor de huellas de dinosaurio que se han encontrado en el sector ecoyigüeyo. Son huellas reales, no se confundan con las que existen en internet, en otros lugares, en otros sitios, donde lo que presentan son imágenes, réplicas similares pero no son efectivamente huellas de dinosaurio. Nosotros estamos presentando una propuesta de puesta en valor consistente y en general una especie de...